Bueno, buenas tardes a todas. Me dejaron un poco. Estuve, la verdad, que... Victoria Donda, de Libres del Sur, del Interblock en Marcha. A ver, ¿por dónde empezar? El cuento de la criada. Un cuento de la criada es la novela que he citado en el discurso del Congreso y en alguna otra charla que ya hemos compartido. Es cierto que es una novela muy acorde a la época, así que se las recomiendo a quien no la haya leído. Me parece que es un buen momento, y en eso iba escuchando, para analizar cómo dialogó la realidad social de nuestro país con la situación política que describían Brenda, que describía Mónica, que describía Romina, que describió Araceli. Cada una de ellas expresaron una parte de lo que fue pasando desde el punto de vista que cada una tiene. Así como nos decía recién Romy, esto, bueno, hay una pelea entre el gobierno y la iglesia, y eso dio la posibilidad, viendo el presidente, la posibilidad de profundizar esa pelea, instala esta situación. Brenda planteaba, con honestidad, ahí existió la inteligencia de plantear este debate, porque bien podría haber sido cualquier otro debate, y la verdad es que esto hay que reconocerlo, porque si no hay una parte que nos perdemos. Vieron una movilización muy grande en el Congreso, había unos triángulos verdes, leyeron que decía aborto, este es un debate que se viene, y empezó a colarse, no solo a través de la movilización popular, aunque fue fundamental. Y me parece que la riqueza de este proceso está, y en esto cada uno de ustedes, esta institución que es el CLACSO, tienen un rol fundamental, que es en analizar cada una de las pequeñas partes que conformaron todo este proceso político del cual somos parte, y en el que todavía estamos en el medio, porque quiero decir que ganamos el primer tiempo. No quiero hacer paralelismo con el fútbol, porque es un tema que a algunos nos pone mal, pero ganamos el primer tiempo, nos falta el segundo. Y tenemos que ser inteligentes para poder ganarlo también, porque sabemos la importancia que tiene, precisamente porque pone en discusión el rol de la mujer en la sociedad que se construyó. Lo del cuento de la criada viene a cuento, precisamente de eso, del rol de la mujer. No decimos que mágicamente la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo va a cambiar el lugar de la mujer en la sociedad argentina, porque no ha ocurrido así en ningún lugar del mundo, porque las leyes mágicamente no modifican el lugar, pero sí modifican el lugar desde donde vos exigís el cumplimiento de estos derechos. Y sí que el Estado reconozca un derecho que las mujeres ejercemos, de hecho, porque los abortos existen, existieron, y van a seguir existiendo, es fundamental. Dicho esto, decía, bueno, a ver, la campaña nacional por el derecho al aborto, hace 13 años que construye la red necesaria para que esta movilización no sea solo en la Ciudad de Buenos Aires, que sea en todo el país, es una red nacional por el derecho al aborto. Entonces la meten presa a Belén, en Tucumán, y ahí aparece una abogada dispuesta a defenderla, como soleadeza de Tucumán, precisamente. Y cualquier situación que ocurra en cualquier otra provincia, hay alguna mujer que es parte de esa campaña, de esa red, que se siente parte de alguna forma, más movilizada, menos movilizada, pero parte. Creo que la riqueza de este proceso, decía entonces, y esto les va a tocar a muchos de ustedes, investigar y ver cuál es, pero la riqueza del proceso tiene que ver con que fue el momento donde todas esas cosas se conjugaron en dos meses y nos dieron la posibilidad de lograr los 129 votos para ganarles. La campaña fundamental como tejido que se extendió en todo el país y que construyó las bases y el marco de una lucha. La situación política, pero ¿qué situación política? La situación política que nos dio 54 votos antes de empezar a discutir, que fueron los votos del Frente para la Victoria, porque yo puedo tener muchas críticas, pero hay que reconocer que votó casi todo el bloque, más allá de algunas diferencias. Los votos que logramos en la coalición Cambiemos, con mucho esfuerzo de las compañeras, esfuerzo que hay que reconocer, porque la oposición era muy grande. Porque cuando gana el gobierno y empieza este nuevo proceso político de Cambiemos y se presenta el proyecto, yo recuerdo, ahí la miro a Julia, porque cuando empezamos a juntar firmas, me acuerdo que les dije, pero vamos a ver quién nos firma de allá, digo de allá, porque yo me siento acá en el bloque, en el Congreso, y allá estaba Cambiemos, ¿no? Entonces, vamos a juntar firmas. Y me dicen, pero ¿te parece que alguien nos va a firmar? Era, bueno, espera, espera que voy a hablar. Y la primera con la que hablé fue Carla Carrizo. Carla Carrizo me la presentó a Brenda y empezaron a juntar firmas y conseguimos 10, tampoco serán tan poquitas. O sea, fue, y realmente, de ahí, al proceso que se terminó construyendo en dos años de consenso de este tema hacia el interior de ese bloque, que representa hoy el gobierno, fue importante. Y también hay que reconocerlo. La presencia de la izquierda, de la izquierda trotskista del FIT, a quien los usamos un poco de, bueno, no, mirá que si no van a ir al partido obrero te van a romper todo. Entonces, le hacemos mala fama. Bueno, o bueno, todos esos condimentos ayudaron a un caldo de cultivo del cual quiero agregarle otro ingrediente que ninguna de las que estamos acá somos parte, pero que también existió. y es el mundo cultural, artístico, ¿cómo se conforman los colectivos? El primer colectivo que pateó todo fue el colectivo de actrices. ¿Y cómo se conforma el colectivo de actrices? Yo ayer fuimos a Rosario con dos actrices que fueron de las que empezaron a hablar y que estaban muy inmovilizadas con este tema, Dolores Fonsi y Muriel Santana. Y ella me hizo acordar cómo empezó este debate públicamente en la televisión. Yo no sé si ustedes se acuerdan, yo no me acordaba, pero fue Facundo Arana que dijo una barbaridad como decir que Isabel Macedo se había realizado como mujer porque había quedado embarazada. Muriel le responde y nos acordamos y empezamos esa conversación porque vimos una chica en Rosario que tenía un bolso con stencil que decía Facu, no me hace falta nada para realizarme como mujer. Ese fue el Twitter que Muriel envía y que empieza este debate a meterse en los medios de comunicación masivos. ¿Esto sin la campaña hubiese sido posible? No. Porque no existía la discusión. ¿Y también no la condena la cantidad de periodistas que me dice que hay? No, bueno, sí, claro, también. Por eso digo no las que... digo todos los colectivos, pero periodistas feministas y movimientos feministas que fue construyendo las bases de un discurso, de un debate diferente dentro de los medios de comunicación masivos. Y esto es algo que tenemos que analizar. ¿Quiénes los tenemos que analizar? Y en esto me parece que el feminismo tiene un rol fundamental. Ustedes saben que el feminismo es un movimiento heterogéneo, transversal, donde hay sectores clasistas, como definió Romina, donde hay sectores que no se identifican con el clasismo y que piensan en otra clave, pero que se sienten parte del feminismo, donde una parte importante tiene que ver con la intelectualidad y con el debate teórico que se construye desde el feminismo y con esa investigación teórica. ¿Qué hubiese sido del feminismo si no hubiese existido una mujer como Lugones o como Silvia Federici hoy, que plantea las bases de un movimiento horrista-segato, que plantea las bases intelectuales de un movimiento absolutamente heterogéneo y transversal? Me parece que hoy tenemos una nueva generación de mujeres feministas que construyen teoría y práctica que son aquella nueva generación de mujeres intelectuales del feminismo latinoamericanos sobre todo, que plantean que el feminismo tiene que construir teoría desde la práctica y prácticas de la teoría y así en dialéctica permanente. Hoy somos nosotras las mujeres del pañuelo verde que son intelectuales que son feministas y que también son investigadoras, las que van a la plaza que construyen esas bases, esa práctica concreta de quedarse con una noche de menos cero grado, no sé cuánto, frío, vacía esa noche, encima nos tocó la ola polar, quedarse en la plaza despierta y aguantando a quienes estábamos adentro construyendo el consenso para sacar el proyecto, eso es parte de la práctica. Nos toca a nosotras, a quienes fuimos protagonistas, pero digo nosotras, haciéndome cargo de haber sido protagonista de una parte de la práctica, todas nosotras, pero también todas las que estuvieron desde otros lugares, construir esa teoría para poder leerla en unos años y ver en qué acertamos, en qué nos equivocamos y en qué acertamos. Seguramente si ganamos van a ser más aciertos que errores, yo confío que van a ser más aciertos que errores, pero me parece que esa teoría es muy importante que la podamos construir porque es solo desde la práctica y hoy estamos haciendo práctica constantemente todos los días debatiendo cuál es la mejor forma de mostrar el apoyo al proyecto en la calle, pero también cuál es la mejor forma de abordar en el debate teórico a los senadores que son los que tienen que votar, de qué forma plantear el debate públicamente, si conviene o no conviene contestarle a la vicepresidenta, quién le tiene que contestar, si conviene o no conviene hacer público, hoy vi una foto que la verdad no sé si vieron la foto de la Virgen del Cerro que vino en primera clase ocupando un asiento, o sea, sacaron boleto me imagino para la imagen de, con todo respeto, una imagen de Yesovia, era como, o sea, cosas que hay que poner en evidencia y que tal vez hay como otras formas y otras miradas de cómo ponerlos en evidencia o demostrar el grupo de mujeres que limpia el piso del Senado con agua bendita. Yo les iba a anotar mi casa en la lista, pero, para que vengan a limpiar, no me queda mucho tiempo. Digo, esas miradas y esas formas de poner en evidencia esta discusión que hay de modelos de sociedad y quiero decir que nos ríamos o que sea un chiste no significa que yo le falte el respeto a eso, sino que hay que respetarlo, pero así como nosotros queremos poder respetar creencias, prácticas, miradas del mundo de aquellos que son diferentes, también queremos que nos respeten nuestras miradas del mundo y por eso queremos construir un Estado que realmente sea laico donde la Iglesia y cada una de las Iglesias y los creedos tengan su lugar. Porque, en definitiva, todo es absolutamente subjetivo y tiene que ver con cómo miramos el mundo, pero sí tenemos que construir un lugar para todos. Lo que sí me parece importante y era por ahí el mensaje que me parecía humildemente puedo dejar es que quienes tenemos la posibilidad o quienes tienen la posibilidad de hacer teoría de sentarse en lugares con gente con quien pueden discutir y enriquecer su propio marco teórico, lo tienen que hacer también desde la práctica y que ese es el desafío hoy. Hoy, las nuevas teóricas, las nuevas intelectuales del feminismo son aquellas que pueden estar en la calle siendo parte de ese movimiento feminista que está conquistando una nueva forma de hacer política. ¿Y por qué hoy? Porque hoy hay una crisis de representación de los partidos políticos que no empezó hoy, que no empezó el año pasado ni empezó hace tres años, empezó en el 2001 y que tiene que ver con que hoy todos los politólogos te dicen que aquello que moviliza a la sociedad son las causas y no los partidos. Entonces, tenemos una causa y ¿cuál es esa causa? Es el feminismo y ¿qué hace el feminismo? Ponen en discusión todo, ponen en discusión todas las estructuras de poder. Por eso no puedo coincidir más con Romina cuando dice el problema con la legalización del aborto es que hace temblar las bases de la sociedad, de la sociedad tal como la conocemos, de las estructuras de poder de la sociedad. Eso nos tenemos que poder sentar a escribirlo. Por ahí faltan algunas semanas, por ahí tiene que pasar un poco de tiempo, pero mientras pasa ese tiempo hay que arremangarse y ponerse a trabajar. ¿Cómo? Yendo a colgar pañuelos verdes a la plaza, poniendo guirnaldas, trayendo vecinas a los pañuelazos los martes, nosotras tenemos el 8 de agosto que ser 2 millones. si a diputados les impactó esa noche a las 4 de la mañana la noche de las la noche que logramos la media sanción en un momento cada tanto nosotras que tenemos dentro de este grupo que logramos la media sanción está Malena Galmarini y Malena nos decía somos muy mujeres para hacer política porque cada tanto entrábamos como en pozos depresivos y decíamos ahí no vamos a perder se nos cayó tal se nos cayó este voto y al rato no, no, estamos ganando estamos ganando y volvíamos loco a todos los periodistas porque de rato perdíamos de rato ganábamos nos cogimos muchas operaciones pero de todo se aprende muy emocionales sí, sí muy emocionales y de repente era bueno de repente hubo una señal de alerta clara que era del otro lado se empezaban a bajar de la lista de oradores querían terminar temprano la sesión o sea temprano 7 de la mañana 6 de la mañana esto eran las 3 y media 4 entonces chicas vamos otra vez al escenario a pedirles que se queden y que aguanten todo lo que tengan que aguantar anotemos nos, hablemos nos fuimos al escenario les pedimos que se queden se quedaron empezó a venir más gente empezó a venir más gente y ya en un momento era imparable o sea realmente se había movilizado un millón de personas en todo el país en todo el país en todo el país hubo gente esperando esa votación si a diputados a la cámara entera fue presionada por ese millón de personas en la calle para presionar a la cámara de senadores necesitamos dos millones el 8 de agosto tenemos que ser dos millones en todas las calles de la Argentina esperando que salga esta media sanción y para eso hay que trabajar y construir el marco y mostrar que en este proceso de debate que queda muy poco son unas semanas nada más menos de un mes un mes que en ese proceso acompañamos a los senadores y senadoras que nos están apoyando también en la cámara del senado y eso se hace con presencias tenemos que estar los martes tenemos que estar los miércoles en la esquina del senado mostrando cuál es el proyecto qué es lo que defendemos cuál es el modelo de sociedad que queremos y estando presentes como estando presentes poniendo el cuerpo porque si las mujeres estamos peleando por algo es para que tengamos el derecho a poner ese cuerpo nuestro cuerpo y el Estado nos garantice nuestra seguridad esa es la pelea y la vamos a ganar como ganamos todos los derechos hasta acá poniendo el cuerpo y estando presentes gracias aplausos chau Gracias por ver el video.